Muy buenas a todos, soy ServalSang y bienvenidos a una nueva jornada de la LCE y bueno, esta vez nos vamos a enfrentar a Noelle, a Rayon, las semifinales de la LCE y bueno, me da muchísimo miedo, o sea, mira su equipo tiene a Suicun, tiene a Latios, tiene a Cliffable tiene a Metagross, son los cuatro primeros que he dicho porque son las grandes amenazas pero es que los otros dos que son Vileplum y Nidoking no se quedan atrás o sea, es que son buenísimos, para mí Rayon tiene, si no el mejor de los mejores, de los tres mejores equipos de la LCE y muchos problemas, me da, es que me tiene un me tiene ganado con sus tipos bastante ventaja, pero bueno hay que dar lo mejor de nosotros y ver que tal el combate, yo me he traído esta vez a Nidoqueen, me he traído al Giarrados, me he traído al Zapdos, al Kyurem al Milotis y a Aromatize, la verdad es que es el equipo que llevo utilizando varias jornadas porque me está viniendo muy bien y bueno me ha estado viniendo muy bien con algunas variaciones, contra Nietzsche y contra Umbe también contra el señor White y vamos a ver que tal se nos da este combate que como he dicho, o sea, tenía mucho miedo antes de enfrentarme a este combate porque es que las amenazas son muy grandes para mi equipo y bueno, pues Noel quiere combater contigo y yo envío a Nidoqueen, a Pechotis más Tetis y él me empieza con Metagross, o sea, ya aquí me fundió porque digo, mierda, o sea, ya un cabezazo Zen me destroza o sea, que lo tengo que quitar tiré a este para tirar las rocas en el primer turno pero obviamente no puede ser y bueno, pues tiré a Milotis Milotis que tiene casco dentado para ir, o sea, es la única opción que tengo de ir contra Metagross que me vaya atacando y reducir su vida al máximo con el casco dentado entonces, cada vez que me toque como todos sus ataques son de contacto me va a quitar, se va a quitar él un poquito de vida como veis, se quita bastante vida con el casco dentado y bueno, lo tengo que retirar porque seguramente vaya a hacer un puño trueno bueno, envío a mi Oricorio, que es Zapdos al cual también le he puesto el casco dentado porque es que sinceramente veía al Metagross como una amenaza muy seria como veis, me ha tocado dos veces ya lo tiene que retirar porque le he bajado mucho la vida sin haberle tocado sin haberle tocado le he bajado mucho la vida y bueno, me tiré al Latio es que este sí, que también era una amenaza muy seria me tiro respiro para tenerlo a tope o sea, estaba claro que iba a cambiar ahí y bueno, vamos a ver qué hace el Latio se mete un sustituto, lo cual me sorprendió muchísimo yo aquí me tiré un respiro para... quería tantearle, o sea, quería ver si me hacía un Cometadraco si me hacía un Psicocarga qué me hacía y tiene un respiro, lo cual me vino muy mal porque él aprovechó para meterse el... el sustituto entonces con el sustituto obviamente se va a chetar con Paz Mental se va a chetar y es un problema muy grande así que tengo que enviar a Aromatize como veis, él se tira el Paz Mental era obvio eso, o sea, detrás de un sustituto se puede meter todos los Paz Mental que quiera por eso tuve que enviar a Aromatize para rompérselo con un Blast con un Fuerza Lunar se lo tengo que tirar porque si no ese Latios me hace un 6-0 tiene restos sinceramente me sorprendió muchísimo porque yo creo que un Latios con Vida Esfera me hacía un 6-0, sinceramente pero se trajo otro set y hacía que no fuera tan bueno o sea, para mí Vida Esfera en Latios me hacía un 6-0 bueno, como veis me había hecho un Psicocarga yo he traído Aromatize defensivo físico especialmente para esto para el Psicocarga del Latios y para cualquier otro Pokémon bueno, obviamente para Metagross no porque me lo reventaba igual y bueno, aquí decidí tirar otro Fuerza Lunar porque tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir a ese Psicocarga pero bueno, se dio el 50% que me mataba así que bueno, tampoco me importa lo importante era romperle el sustituto y que no se chetase bueno, aquí le tiré al Kyurem Kyurem blanco entre comillas lo de Kyurem blanco y bueno, le acojoné pensando que era Scarf o sea, se lo tiré para que lo retirara y como veis, yo obviamente por si acaso le tiraba un Cometa Draco tuvo que meter al Clefable pero le metí un Cabeza Hierro que le quita casi toda la vida y como veis, es Vida Esfera no es el pañuelo elegido hice que se retirara ese Latios con su paz mental o sea, le quité un paz mental y ya no me servía así que ahora le tiré le tiré un Rayo Hielo pensando que podría volver a meter al Latios pero al que me metió es a Suicum o sea, que el Rayo Hielo lo va a resistir bastante, bastante bien ahí está, lo resiste y yo pensaba que iba a meter al Latios pero bueno, aún así mira, aunque no es muy efectivo le mete una hostia guapa obviamente con la Vida Esfera y le mete una hostia guapa y aquí viene un turno clave un turno clave yo he visto muchos vídeos de Rayon sé que va mucho a Predix así raras y bueno, tampoco era tan rara esta o sea, simplemente era evitar el Rayo Fusión al Suicum que lo derrotaba entonces, previendo que iba a enviar a este que era de tipo Tierra pues le tira el Rayo Hielo que lo derrota o sea, simplemente ahí he jugado a Predix y he ganado esta vez bueno, me tira el Metagross entra de limpio eso es un problema muy grande porque un Puño Meteoro me destroza al Kyurem o sea, solo necesito un golpe para matármelo así que envío al Zapdos para lo mismo de antes que se vaya atacando con que se vaya quitando vida con el casco dentado sin embargo el Puño Meteoro falla tuve bastante suerte ahí y aquí es otra de las claves le tiré un chispazo previendo el cambio como ya no tiene a Nidoquim para resistir los ataques de eléctricos pues le tiré un chispazo ¿por qué traje chispazo? porque por lo mismo que acaba por lo que acaba de pasar en lo que habéis visto o sea, se ha paralizado dos chispazos tiene un 30% de paralizar y necesitaba paralizar en este combate así que como veis me ha salido bien porque he paralizado en el primer turno y aquí he enviado a Nidoquim a Nidoquim, perdón ¿por qué Nidoquim? estaréis pensando que un Puño que un Puño, perdón que un Psicocarga me destroza pues no lo tengo también defensivo físico preparado para resistir el Psicocarga del Latios así que aprovecho para meter las trampas me da igual ahora mismo el sustituto porque yo sé que él no se va a chetar que él me va a atacar con Psicocarga pensando que me va a matar de un golpe pero no lo mato y ya tengo las trampas que eso me viene muy bien lo necesitaba o sea, lo necesitaba fijo para el combate meter las trampas el único de Fogger que tiene sería Latios que no sé si es de Fogger es posible con el sustituto que sea el de Fogger pero como veis yo tiro el Puño a Nociva y él seguramente tirase un esto un despejar pero como veis está paralizado así que no sabemos qué es lo que tiró no sé si tiró un despejar para quitarle las rocas o simplemente tiró otro Psicocarga para derrotar directamente a Nidoqueen yo creo que hubiera tirado seguramente el despejar pero bueno aquí aprovechando que está paralizado y soy más rápido le tiro un Puño a Nociva y está paralizado otra vez aquí la suerte me sonrió muchísimo dos turnos seguidos que estaba paralizado lo cual evitó tanto quitar las rocas como tanto destrozarme a mi Nidoqueen o sea que tuve muchísima suerte aquí y me pude quitar a Latios que era la amenaza más real que tenía o sea es que era el que más miedo me daba pero gracias al paralizado me lo he quitado del medio y es increíble haberme quitado a este Latio que sinceramente como dije antes si lo hubiera traído con vida fera me hacía un 6-0 era lo que más miedo me daba pero afortunadamente no trajo ese set bueno aquí me tira el Suicun obviamente si ha visto ya que es defensivo físico me va a tirar escaldar para derrotarme directamente al Nidoqueen así que lo tengo que quitar y envío a Milotic para resistir ese escaldar que me tira así que como veis me tira el escaldar que no me va no me va a hacer mucho no me va a hacer prácticamente nada no es muy efectivo y bueno él se empieza a chetar con el paz mental yo sé yo sabía que Rayon iba a traer este Suicun siempre él siempre lo llama crocune o sea siempre se trae el set del crocune que es el de el de paz mental descanso y escaldar y bueno pues yo tiré para un recuperación o sea necesitaba tener la vida a tope él se sigue chetando con el paz mental es lo que hacen todos los Suicun o sea bueno el set de crocune o sea después hay distintas variaciones pero el suyo que es este o sea siempre lo llama crocune y por eso sabía que iba a traer este set y bueno a pesar de saber que tenía descanso yo le tiré un tóxico para que se fuera bajando un poquito la vida que no lo necesitaba ahora y bueno pues él se sigue chetando con la paz mental y ahora vais a ver en este turno que yo sabía perfectamente como acabo de decir que era el crocune entonces traje a Milotis preparado para este crocune con niebla le quito los cambios de los cambios de características o sea ya no le anulo todos los paz mental y el veneno avanza obviamente él ahora solo puede tirar descanso porque obviamente sabe que no se puede chetar en mi cara sabe que no le voy a dejar el escaldar no me hace nada y lo único que puede hacer es tirar descanso para tenerle la vida a tope por lo cual yo aprovecho ese turno en el que sé que va a tirar descanso para meter a Kyuren y poder hacerle mucha pupa como veis se duerme yo pensaba que iba a traer sonámbulo yo pensaba que iba a traer sonámbulo y también por eso enviar al Kyuren porque el escaldar no me quita mucho si me quema mala suerte pero trae vaya a Tania se despierta en el primer turno y bueno yo aprovecho para tirarle el rayo fusión que soy más rápido le quito más de la mitad de vida no tiene restos para recuperarse que eso es también muy bueno para mí me tira el escaldar yo rezando aquí para que no me quemase para que el siguiente rayo fusión lo derrotara y efectivamente no me quema y como veis el siguiente rayo fusión pues derrota al Suicum perfecto o sea ya me he cargado a otra de las amenazas el Suicum es también muy peligroso y no me viene nada bien no me viene nada bien bueno con la vida esfera me quedo bastante herido con Kyuren es un problema porque tengo menos de mitad de vida y su metagross todavía sigue vivito y coleando así que bueno envié ahora a Milotic prediciendo el puño meteoro sin embargo él también predijo muy bien ahí el cambio y me metió cabezazo zen para pegar con esta el ataque más fuerte supongo que pensaría que enviaría a Zapdos bueno aquí me mete un puño trueno y pasó lo mismo que antes con con Aromatize tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir y otro 50% y que no me salió otra vez mal o sea me mató pero bueno el casco dentado que es lo importante siguió avanzando mucho lo bueno es que ahora tengo a mi Zapdos a tope de vida y cualquier ataque que me haga no me no me mata o sea lo que me puede hacer aquí es hacerme retroceder con el me puede hacer retroceder con con el con el cabezazo zen pero no lo consigue y yo con un chispazo ya con la vida que le queda pues derroto a con la vida que le había quitado también el casco dentado derroto a a ese a ese Metagross y bueno ahora me envía Clefable con Clefable no le puedo hacer nada sé que va a tirar el amortiguador por lo que le meto otra vez al Cure porque sé que se va a recuperar va a hacer eso obviamente porque el chispazo no le mataba así que le tiene se tenía que tirar el amortiguador si quería seguir vivo con Clefable así que se recupera ahí la vida se recupera también un poquito con restos y está casi a tope ahora la vida otra vez pero le tiro otro otro cabezazo de hierro otro cabeza de hierro y le quito pues casi toda la vida le queda en rojo con los restos se va a recuperar esta naranja pero prácticamente nada me hace un fuerza lunar que con la vida que me queda pues me derrota al Kyuren pero bueno Kyuren ha hecho su trabajo que era sobre todo acojonar a Latios y se ha cargado también bueno se ha cargado prácticamente al Clefable y al Nido Queen al Nido King perdón y la verdad es que ha hecho muy buen trabajo y bueno ahora tiene menos vida que antes y ahora el chispazo sí que se lo carga o sea el chispazo sí que le hace un caos así que con esa poquita de vida que he aprovechado con el Cabeza de Hierro así que Kyuren ha seguido haciendo su trabajo muy bien y Zazdos ha conseguido derrotar a este y ya solo le queda uno ya solo le queda el Byplum a mí me quedan si no recuerdo mal tres Pokémon todavía o sea que estoy bastante bien le hago un Onda Isnia que también lo tenía preparado tanto para bueno no pensaba que iba a traer a el Byplum sinceramente aunque también era normal por el Gyarados pero bueno el Onda Isnia era sobre todo por el Metagross pero como veis me ha servido también para este Byplum así que con dos Ondas Isnia derroto al Byplum y me cuelo en la final de la LCE cuando desde el principio de la temporada es normal o sea desde el principio de la temporada que perdía muchos combates todas las apuestas han estado en mi contra o sea nunca en toda la LCE he ganado unas apuestas en la quiniela pero bueno en la final que estoy la verdad es que lo estuve hablando ayer con Rayon porque me dijo se te nota muchísimo que has empezado a jugar competitivo y la verdad es que sí yo no lo he traído para Youtube porque era un reto personal o sea lo he estado haciendo fuera de cámara fuera de Youtube o sea totalmente independiente era para mí he estado dándole caña al competitivo muy seriamente porque sinceramente no quería que me pasara otra vez lo de las derrotas que me metieron tres palizas seguidas en la LCE o sea me metieron dos 5-0 seguidos y un 6-0 y digo aquí ya no puede ser también por aquel entonces estaba bastante liado no me daba tiempo con los exámenes no me daba tiempo a prepararme los equipos pero bueno no era excusa o sea era bastante malo entonces ya cuando tuve tiempo libre cuando acabé los exámenes decidí ponerme a tope con el competitivo y se ha notado o sea se ha coincidido que le he dado mucha caña al competitivo y los pits de invierno me vinieron muy muy bien o sea yo creo que es más eso o sea los pits de invierno los Pokémon por mucho que sepas de competitivo si no tienes los Pokémon adecuados no puedes hacer nada entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado o sea los pits de invierno y el aprender o sea el aprender el aprender el estar constante todos los días aprendiendo haciendo combates y todo me ha venido muy bien y se nota se nota o sea me lo dijo Rajon me lo dijo también Umbe cuando luché con él que se nota mucho que he mejorado y es que también para peor no se podía ir y la idea sobre todo es para Sol y Luna o sea para cuando se estabilice el meta de Sol y Luna saber bastante de competitivo y poder defenderme aunque después no sea el mejor y pierda pero por lo menos saber defenderme y es lo que quería o sea me está viniendo muy bien para la LCE que me he colado en la final así que nos veremos allí con Failboard así que campeón es que este combate sí que me da miedo el de Failboard o sea es el campeón de las dos ediciones anteriores de la LCE bueno de la temporada 1 y de la Little Cup o sea que no le puedo hacer conseguir su triplete le tengo que ganar y proclamarme yo campeón de la LCE oye estaría muy guay después de cómo empecé el haberle dado gaño al competitivo estaría muy guay ahora ganar la LCE estaría muy muy bien pero bueno Failboard sé que sé que es una máquina o sea es buenísimo o sea que lo voy a tener muy 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 difícil ganar a Failboard así que nada nos tenemos que esperar al domingo que viene a ver a ver qué tal se da esa final y nada chicos espero que os haya gustado este combate esta mejoría y y nada pues nos vemos en la final hasta luego chau 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 chau